Los productores y actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez buscan hacer productos de calidad que reivindiquen la imagen de los latinos, como sucede en Cómo ser un Latin Lover. Es un proyecto que nació de un equipo de latinos, de mexicanos, bueno, obviamente mezclado con muchos americanos, pero yo lo siento como que es un proyecto más mexicano que otra cosa. Cuando el otro día me decían, es una película americana, pues no la siento americana, porque en realidad nació en nuestra oficina. Lo interesante es hacer una película que una, no que separe y que incluya normalmente estas películas, que es una película hecha también por un estudio americano que es muy bonito, que se interesen en nuestras historias, que se interesen en el talento latino y que apoyen este tipo de proyectos y que hayan confiado en Eugenio. Durante la promoción de esta película, Hayek destacó el poder incluir la idiosincrasia de nuestro país y darle proyección en Estados Unidos y a nivel mundial. Tenemos por primera vez la oportunidad de inyectar el humor mexicano y de tener esta contribución para la comedia estadounidense. Entonces lo interesante de esta comedia es que quizá a Eugenio le empiece a ir mejor que todos los comediantes americanos. Si el humor, la combinación de este humor, realmente mexicano, porque es humor mexicano en esta película, con el humor americano y la variedad que hay dentro de un mismo proyecto, yo pienso que va a gustar a muchas otras partes del mundo. Que esta película, ojalá que les guste, que se rían mucho y que... Porque la hicimos pensando en ustedes y sobre todo Salma, que es la promotora número uno de México. Con información de Maricruz González, Notimex.